Y nos preguntaríamos, bueno, ¿la gente va a dejar de tomar cervezas porque le aumenten 10 pesos? Por supuesto que no. La gente podrá dejar de consumir otros productos, pero nadie va a dejar de beber porque le aumenten el precio. Lo que sí es esto es un golpe demoledor. Es un gran golpe. Bien, es un gran golpe que se siente. Y las preguntas que nosotros nos hacemos de inmediato es, la pregunta es, si las bebidas alcohólicas han comenzado a subir ahora que todavía no se ha materializado la reforma fiscal, ¿qué será cuando la reforma fiscal se materialice y comience a surtir los efectos negativos devastadores? Aquí tenemos la comunicación de la Cervecería Nacional Dominicana. Dice lo siguiente. Estimados clientes, queremos agradecer la fidelidad y el nivel de compromiso con la Cervecería Nacional Dominicana y nuestros consumidores, así como el apoyo en estos tiempos de pandemia, también por su paciencia ante la falta de disponibilidad de productos fruto del alza de la demanda y la escasez de botellas. Desde nuestro último incremento de precios de octubre del 2019, la inflación del país ha crecido un 9% y esto nos lleva a realizar un ajuste en los precios de algunos de nuestros productos. A partir del 1 de junio, los precios de la cerveza Presidente regular y light, lata 12 onzas, 22 onzas y un litro, serán de 10 pesos, amigas y amigos. Estamos nosotros hablando de inflación, de inflación de 9, la inflación ha aumentado. Si las cervezas han aumentado, van a seguir subiendo otros productos. Y si nos ponemos a analizar en estos últimos meses, varios productos de la canasta básica familiar han aumentado de manera desproporcionada. Los productos ferreteros también han aumentado. Ahora las bebidas alcohólicas también. Se dice que también los botellones de agua han aumentado. Que alguien me confirme la información. Que supuestamente subieron 10 pesos. Supuestamente 10 pesos subieron los botellones de agua. Pero también los embutidos, también los embutidos, también los embutidos van a aumentar de precio, amigas y amigos. También los embutidos, a partir del primero de junio, es decir, que nos dieron el tallazo de las cervezas y de los embutidos, a partir del primero de junio. Dos golpes demoledores. El aumento en el costo de los embutidos se debe, con relación a los embutidos, en los precios de las materias primas y la escasez de Estados Unidos. La Asociación de Embutidores del Cibao informó este jueves que a partir del próximo primero de junio los precios de todos sus productos aumentarán un 12% como mínimo debido al incremento del costo de materias primas. Nuestro sector se ha visto afectado por incrementos en los precios de nuestras materias primas que intervienen en los procesos productivos de nuestras empresas. Por lo que nos estamos viendo obligados a tomar medidas en nuestras ventas. Amigas y amigos, y yo les pregunto a ustedes, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a hacer la clase media? ¿Qué vamos a hacer los pobres con tantos aumentos desproporcionados? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién podrá defendernos? ¿Qué va a pasar con nosotros? Porque los precios están disparando. Los precios se han salido de control. Estamos hablando de los productos de las ferreterías. Los productos ferreteros se han disparado. Los productos de la canasta básica también se han disparado. Los embutidos son de consumo masivo en República Dominicana. Sobre todo el salami es de consumo masivo en República Dominicana. El jamón es de consumo masivo en el país. Las cervezas es de consumo popular, de consumo masivo. El gobierno se la está jugando. El gobierno quizás tiene un exceso de confianza y cree que el pueblo no siente porque se la está jugando. Está llegando muy lejos. Algún tipo de política tendrá que implementar para mitigar estos efectos devastadores, estas alzas desproporcionadas. Algo el gobierno tiene que hacer porque la situación con los productos se les está saliendo de las manos cuando ni siquiera ha cumplido su primer año. Amigas y amigos, el gobierno del presidente Luis Abinader no ha cumplido su primer año y los efectos son devastadores. Diríamos nosotros, bueno, pero estamos ante una pandemia. perfecto, estamos ante una pandemia. Pero Dios mío, son demasiados efectos continuos y estamos hablando también de una reforma fiscal que está al doblar de la esquina. Hay una reforma fiscal que está al doblar de la esquina. Todavía esta no se ha materializado y antes de ustedes están mirando los aumentos. Imagínense ustedes pues cuando entra en vigencia el paquetazo de medidas económicas. ¿Qué va a pasar? ¿A dónde llegaremos? ¿A dónde vamos a parar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y yo les pregunto a ustedes, a sinceridad. ¿Ustedes creen que las cosas en el país van a mejorar o van a empeorar? Le hago la pregunta. ¿La situación económica del país va a mejorar o va a empeorar? ¿Ustedes sienten confianza en las ejecutorias económicas de esta gestión de gobierno? ¿Esto por lo menos se va a estabilizar? ¿Va a mejorar o va a empeorar? ¿Va a empeorar? Porque yo, particularmente yo, no sé lo que pueda pasar. Quisiéramos darle un voto de confianza al presidente. Es buen intencionado. Quiere que las cosas salgan bien. Pero sus funcionarios no lo están ayudando. El equipo económico del presidente no está dando resultados satisfactorios. y la gente lo está sintiendo. La gente lo siente. La gente siente que hay dificultades. ¿Ustedes creen que esto pueda mejorar? ¿Que esto pueda cambiar para bien? ¿O más bien esto va a empeorar? Esta gestión de gobierno apenas tiene nueve meses. En el mes de agosto se cumple su primer año de gestión. ¿Tenemos que ser pesimistas o tenemos que ser optimistas? Porque el optimismo está doliendo mucho. Y se siente, se sienten las dificultades. Aquí hay problemas graves. Aquí hay grandes problemas. La inflación es mayúscula. Las precariedades, el producto, los productos de la canasta básica han aumentado. Esto es difícil. Tenemos una intervención telefónica. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, chico. Adelante. Buenas noches, está con mi cuenta. Buenas noches, está con mi cuenta. Vámonos, el televisor. El gobierno que no se robó, fue. ¿Cómo? Bueno, se nos cayó la llamada. No pude, no pude entender bien la apreciación de ese amigo televidente. No pudimos entender bien, ¿eh? Pero, vamos, yo sigo siendo un hombre de fe, soy un hombre optimista y siento y creo que todavía las cosas pueden cambiar para bien. pero hasta el día de hoy la situación es muy grave y estos aumentos se sienten. Se los está hablando con ustedes un padre de familia. Yo tengo una familia y tengo dos niños y siento, ¿eh? Yo siento, estoy sintiendo, ¿eh? Estoy sangrando por la herida. En estos momentos yo soy la voz de muchos que también están en la misma situación, que también están sintiendo, que también están con dificultades. Son dos golpes el mismo día, el primero de junio, ¿eh? Los embutidos y las cervezas. Bueno, pongan la cerveza en segundo plano, pero se siente el efecto. aparte de los otros aumentos desproporcionados. Para que tengan una idea. Bueno, vamos con las informaciones. Vamos con las informaciones. Hablando de desaguisados, de desorden, de los efectos devastadores de la pandemia y de la inconsciencia de mucha gente, del teteo, como se dice popularmente,